Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dami y continuamos con 102 dálmatas cachorros al rescate. En este episodio entraremos en el almacén de juguetes, un lugar con diferentes habitaciones y atracciones en las que podremos jugar. ¡Acompañadme en esta aventura! Para completar el nivel al 100% vamos a necesitar 100 huesos, liberar a 6 cachorros y también conseguir 6 pegatinas. Muy bien, vamos allá. Este enemigo es nuevo, hay que tener cuidado porque nos puede aplastar. Vamos allá, le damos 3 o 2 golpes, no sé exactamente, a veces 3, a veces 2. Aquí tenemos un hueso y aquí, atención porque le podemos ladrar a la caja registradora 3 veces. Bueno, contiene 3 huesos, así que las veces que hagan falta para que los escupa. Un cachorro. ¡Así se hace! Muy bien, aquí tenemos otro hueso. Y en el lado opuesto también tenemos otro. Detrás de estas vigas, que en realidad son soldaditos, pero aquí abajo parecen unas simples vigas. Bien, ya está. Ese es un coche bomba que acaba de explotar. Muy bien, vamos a bajar por este tobogán. ¿Vale? Nos queda el de abajo. Es difícil el control, ¿eh? Se mueve mucho. Vale, vamos al otro lado. Vamos allá. Bien. Uf, es que resbala muchísimo. Vale, aquí ya está todo. Pillamos estos dos y cruzamos la puerta. A ver, ¿qué nos cuentas? Oiga, Sargento Tips, ¿es usted del campo de la zona donde vive Cruella? Sí, conozco muy bien los alrededores de su mugrienta y ruinosa mansión. ¿Su mansión? ¿Queda cerca de su fábrica de juguetes? ¿Cómo llegó hasta allí? Vayamos paso a paso. Tienes que atravesar este almacén de juguetes y llegar hasta la parte de arriba del Big Ben a través de Piccadilly Circus. Arriba del Big Ben, ¿pero por qué? Desde lo alto del campanario del Big Ben podrás contactar con la emisora de ladridos Onda Media al ponerse el sol. Esos perros deberían poder ayudarte a salir de Londres y a conseguir atravesar el campo hasta llegar a la mansión de Cruella. ¡Guau! Gracias, señor Tips. Muy bien, muchos datos. Por el momento tenemos que seguir por aquí. A ver, vamos a bajar por este tobogán intentando mantenernos en el centro. ¡Ay! Para conseguir los huesos. Si no, pues siempre podemos saltar. Otro, otro y otro. Y el último. Ya está. Vale, veo aquí un juguete a por el que quiero ir. ¡Uy! Cuidado. Vale, ya está. Mejor atacar y alejarse. No vaya a ser. ¿Qué es esto tan chuli? Punto Tips, ¿sabe qué es esta especie de cañón? De vez en cuando encontrarás juguetes como este. Simplemente corre y ponte junto a ellos y pulsa tu botón de acción. El resto debería ser obvio. ¿Es seguro? Oh, sí, sí. Solo son juguetes. Los objetivos deberían estar claramente visibles. Dispara todos y recibirás puntos extra. ¡Qué bien! Vale, pues... ¡Vamos allá! Son todo de burbujas. Vamos. Vale. ¡No quiere! Ahora. Tenemos que darle... Eso es. A 10. Y entonces nos baja esa caja con un cachorro. Y ahora es evidente lo que hay que hacer, ¿no? Pegatina por haberlo conseguido. ¡Uy! ¡Eres un super perrito! Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Vale. Tenemos esa puerta ahí abajo. Y esto nos lleva arriba. Porque lo sepáis. Pero... Después salimos realmente al mismo sitio. A la misma habitación. Vale. Vamos a conseguir... ¡Uy! Cuidado, cuidado. Que me disparen. ¡Ja, ja, ja! Huesos. Atrás no me he dejado nada. Ah, sí, sí, sí. El punto de control. Ya está. Y huesito para mí. Vamos allá. A por estos huesos. Y cachorro. ¡Buen trabajo! ¡Qué bien! Vale. Vamos a volver a donde estaba el punto de control. Que se me había olvidado que esto igual irá mejor luego. Porque podemos bajar por aquí. Tenemos un hueso y otro enemigo. ¡Ladra, ladra! ¡Uy! ¿Veis cómo ataca? Ya está. Roto. Vale. Vamos a bajar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? No lo has visto venir, eh. Vale, tenemos ahí un hueso. Aquí tenemos otro hueso enterrado. Así que tenéis que usar el botón para... Polisquear y escarbar. Y aquí tenemos otro hueso enterrado. Que lo sé yo. Eh, no me times. Que yo sé que aquí hay algo. ¿Dónde me llevas? ¡Ah, por fin! Sabía yo que estaba aquí. Me engañaba mi olfato. Esa colchoneta de aquí nos lleva a la parte de arriba si os habéis dejado algo. Pero creo que no es el caso. Así que vamos a continuar. Oh, qué sitio más chulo. A ver, cuéntame. Hola de nuevo, señor Dips. ¿Ese es un tren de verdad? Es una maqueta a escala de un tren de vapor de verdad. Y puedes viajar en él por toda la tienda si te apetece. ¡Ese es super guay! ¡Qué bien! ¡Uy! A ver, a ver. Vamos a recoger este hueso. Atacar. ¡Uy! Me ha resbalado. No sé qué ha pasado ahí. Cuidado, cuidado, que me ataca. Escupe los huesos. Vale, atención porque aquí hay otro hueso enterrado. A ver si me lo marca ahora. Sí. Aquí está. Muy bien. No me ataques. A ver, ahí tenemos un coche bomba también. Aquí al fondo. ¡Fuera! Vale, ahí iremos después. Vamos a subir aquí arriba. Al infinito y más allá. Vale, podemos ir rodeando esto y tenemos un cachorro. Y unos cuantos huesos también. Aquí. Y ya no hay más. Vale, podemos tirarnos a lo loco porque no hay daño por caída. Vale, ahora sí. Vamos a subir al tren. ¡Ay! Quiero el hueso que está en el aire. Gracias. ¿Vienes a dar una vuelta? Claro. Pues claro, quiero bajar en la habitación secreta. Pegatina por haberla descubierto. Vale, tenemos que iluminar todas estas cositas. Si le damos dos toques, pues se apaga. Así que estaré aquí un rato. Haré un cortecito porque puede ser largo. Ya que esto resbala muchísimo. Queda el último. Bien. Y se nos abre esa reja y nos dan una pegatina por haberlo conseguido. Perfecto. Ahora nos queda recoger todos los huesos que hay aquí. Lo cual también será un trabajo tedioso. ¡Socorro, perro fuera de control! Vale, yo creo que ya están todos. Volvemos a montar en el tren. Próxima parada, habitación de la ruina. Vamos a parar aquí. Porque tenemos una vida. Y de aquí podemos continuar. A pie. Que igual llegamos antes. Vale, nos queda... Este lado de aquí, el ascensor. Hola, amigo. Para llegar a la salida, tienes que bajar en este ascensor hasta el almacén del sótano. ¿Y cómo hago eso? Basta con entrar en el ascensor y pulsar tu botón de acción. Suena muy fácil. Vale, pues... No me dejo nada, ¿no? Seguro. Vamos allá. Bajamos. ¡Oh, el almacén! ¡Quita! Oye, esos juguetes son muy peligrosos, ¿eh? ¿Cómo dejan jugar a los niños con eso? Vale, tenemos colchonetas. Uy, punto de control. Pero no he llegado al de arriba. Bien, llegar a este hueso es un poco complicado, ¿eh? Os aconsejaría poneros en la esquinita más cerca a donde queréis llegar. Y antes de que caiga, le dais al botón de saltar. Entonces se impulsa más, pero aún así es un poco complicado, ¿eh? Vale, vamos a llegar a esta otra colchoneta. Uy, vale, bueno. A ver. Ay, mira, me dejaba este hueso. Aquí no hay nada. ¿Y abajo? Vale, esto ya está. Perdón, es que me lío un poquito, ¿eh? Vale, tenemos que llegar aquí. Pegatina porque ya tenemos a los seis cachorros. Bueno, parece que no hay nada más. Vamos a continuar por abajo. Yo voy mirando el contador de huesos. A ver si llego a cien. A ver, tenemos aquí un enemigo. Que me suelta dos huesos. Y ahí tenemos otro. Me falta algo seguro. Pegatina porque he pasado cerca del final del nivel. Otros dos. A ver, ¿dónde me he dejado algo? ¡Aquí al fondo! Cuidado con este hueso porque no es la primera vez que me lo dejo, ¿eh? Si os falta uno, ya sabéis. Está en esta galería, detrás de las cajas. Vale, ahora sí. Podemos irnos del nivel. Por aquí. Podéis suscribiros al canal para seguir viendo más aventuras. Y también os dejo por aquí algo que os puede interesar. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.